Pues bien, yo sé que podría estar un poco mejor, pero la verdad sí es el fútbol, se juega mucho, se juega mucho, ya tengo dos días, tres días de descanso, ya estoy listo. Pues la verdad no sé mucho de Nicaragua, yo sé que son rápidos y son jugadores que juegan con corazón, pero ojalá que los vaya muy bien y que juguemos con toques, que los conozcamos bien y que juguemos sin miedo. Hay que conocerlos entre todos y estos días pocos que hemos tenido y hoy es mi primer día, ojalá que los conozca a todos bien bien y ojalá que los vaya muy bien.